ahora vamos a ver otro ejemplo más aplicando la segunda ley de newton y vamos a calcular la masa el enunciado es bien corto nos dice una estudiante pesa 588 newtons que masa tiene pues fácil una variante de la segunda ley de newton ya hemos visto que es para el cálculo del peso de un objeto que nosotros representamos por w y es igual a la masa por la gravedad porque esta aceleración pues va a ser la gravedad entonces vamos a utilizar esta fórmula de acá y pues está bastante sencillo porque en este caso nos está dando el valor del peso es decir de w nos está dando ese valor y la gravedad es un valor que siempre vamos a tener vamos a tomarlo como 9,8 hay que considerar que esta gravedad puede variar varía un poco dependiendo la altura a la que un objeto se encuentre en relación al nivel del mar pero eso lo vamos a ver más adelante de momento lo vamos a tomar como 9,8 entonces nosotros hacemos el pequeño despeje y vamos a tener que la masa es igual a w sobre gravedad es decir a 588 newtons que es el dato que me da sobre la gravedad que va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado entonces como yo estoy manejando aquí las unidades del sistema internacional la masa me va a dar en kilogramos vamos a hacer el cálculo rápido de esto y nos va a dar 588 dividido entre 9.8 9.8 ahí está y la masa va a ser exactamente de 60 kilogramos muy bien ahora esto es bastante interesante esta masa de 60 kilogramos nosotros en la vida cotidiana en los países que utilizan el sistema métrico se ha hecho una costumbre decir por ejemplo en este momento estamos hablando del peso del estudiante no ve pero se ha hecho una costumbre decir pesa esta estudiante pesa lo vamos a poner entre comillas pesa 60 kilogramos 60 kilos verdad y este kilos también lo vamos a poner entre comillas porque lo pongo de esa forma porque si si yo digo que la estudiante pesa una cantidad lo correcto sería decir pesa 588 newtons pero nosotros siempre decimos pesa 60 kilos yo peso 80 kilos yo peso 50 kilos etcétera no ve entonces tomamos como si los kilos fueran una unidad de peso verdad bueno se nos hizo una costumbre que ya no queda otra tal vez más que vivir con ello pero cuando nosotros manejemos esto pues recordar siempre que el peso debería estar en newtons sin embargo especialmente en latinoamérica para el peso hemos dicho que van a ser los kilos bueno ahora vamos a hacer algo más vamos a considerar la variante cuánto pesaría esta estudiante en el sistema inglés pues hay que considerar que en el sistema inglés un kilogramo equivale aproximadamente 2,2 libras entonces cuánto pesaría esta estudiante de 60 kilogramos en el sistema inglés pues por cada kilogramo va a tener 2,2 libras de peso entonces lo que vamos a tener acá va a ser esto que va a estar bien sencillo vamos a manejar los 60 kilogramos y vamos a usar un factor de conversión por cada un kilogramo por cada un kilogramo hay 22,2 libras 2,2 libras se simplifica y me va a dar como resultado 60 por 2.2 y esta estudiante en el sistema inglés pesaría 132 libras muy bien ahí está espero que se haya entendido no es nada complicado la verdad es un ejemplo bastante sencillo y aquí tenemos el ejercicio de refuerzo ejercicio de refuerzo significa para ver si hemos entendido bien esto lo tienen que hacer entonces este ejercicio de refuerzo nos dice una persona en europa está un poco pesa pasada de peso y querría perder 5 kilos 5 kilos lo pone entre comillas porque porque el kilo es una unidad de masa no es de peso pero estamos acostumbrados a decir que el peso se mide en kilos por eso es que le pone esas comillas ahí y nos dice calcule la pérdida equivalente en libras fácil transforma lo que tiene que perder a libras fácil y segundo que peso nuevamente peso entre comillas tiene el lector en kilos está entre comillas porque el peso se mide en newtons verdad entonces cuando tú hables con alguien por ejemplo si si el doctor te dice cuánto pesa usted tú le dices yo peso y haces tus dedos así como símbolo de comillas yo peso 60 kilos entre comillas muy bien espero que se haya entendido espero que les esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo